El reportero de entretenimiento Gustavo Adolfo Infante informó que un miembro de Ventaneando fue despedido por presunto acoso a jóvenes que trabajaban en la cadena televisiva. Me enteró que por fin desvincularon a un acosador de jóvenes, compartió Gustavo Adolfo Infante en su perfil de X, generando una serie de reacciones en su contra. Según Gustavo Adolfo Infante, se trata de Ernesto Hernández, quien se desempeñaba como asistente de uno de los presentadores del programa de espectáculos de TV Azteca. Asimismo, Infante, conductor de De Primera Mano y Sale el Sol, añadió que conoce a Villegas desde sus días escolares y lo describió como alguien que desde ese entonces acosaba a personas más jóvenes. Asimismo, cuestionó a la televisora sobre por qué no despidieron al supuesto miembro de Ventaneando antes, argumentando que su comportamiento no debía ser tolerado. No obstante, después de que compartió su publicación en X, algunos internautas aprovecharon sus palabras para preguntarle por qué no había abordado el tema si ya sabía que el colaborador de TV Azteca era un presunto acosador. ¿Por qué no lo denunciaste tú si tenías esa información? Es increíble la falta de honestidad y ahora quieres aprovechar la noticia para decir que ya lo sabías y cuestionar el tiempo que tardaron en actuar. Mejor reflexiona si es real. ¿A cuántos jóvenes no ayudaste en 28 años? Comentó uno de los usuarios de X. Finalmente, cabe destacar que esta no es la primera vez que Gustavo Adolfo Infante aborda el tema. El 17 de mayo de 2022 utilizó su cuenta de X para escribir que se había enfrentado a Ernesto y luego lo bloqueó. ¿Crees que Adolfo Infante debió haber reportado este suceso desde la primera vez que se enteró? ¿Qué piensas sobre las respuestas de los internautas hacia el comunicado de Adolfo? En otros temas, Apio Quijano, tilda de mal vibroso a Alfredo Adami. Si quieres saber más del tema, te dejamos el siguiente link.